Un hombre fue asesinado a balazos ayer alrededor de las 18.30 horas en la colonia Villas del Real, informó a través de un boletín la Policía Estatal Investigadora. De acuerdo con la corporación, la víctima respondía al nombre de José Luis Salinas Flores, de 37 años, quien era originario de Acaponeta, Nayarit, y contaba con aproximadamente tres años viviendo en dicha colonia. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el fallecido se encontraba en la vía pública cuando arribó al lugar un vehículo tipo sedán de color gris, cuyos abordantes comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra Salinas Flores, dándose posteriormente a la fuga. En el sitio donde tuvo lugar la agresión armada, personal de servicios periciales aseguró casquillos percutidos de arma larga.